Clínica Especializada Cibeles, Cirugía Plástica y Estética, Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Un parte de tranquilidad entregó la Administración Municipal de la jornada electoral realizada este domingo. Después de varios años, habitantes del sector alto montañoso ejercieron su derecho al voto sin tener que desplazarse hasta la zona media. En total calma se desarrollaron las elecciones de este domingo en la Ciudad Señora, cuando más de 40 mil personas salieron a cumplir con el sagrado deber del voto. Tanto en el casco urbano como en el sector rural podemos dar una información de tranquilidad. Eso nos ha permitido, con la participación de la Mesa de Justicia, poder estar muy atenta a todas las novedades que se hubieran podido presentar y definitivamente al final de la tarde el resultado fue completamente de calma, de orden y eso es muy satisfactorio tanto para la municipalidad como para la comunidad en general. En el caso de la zona rural alta y luego de varios años, los campesinos de estos sectores montañosos pudieron salir a votar sin ningún problema en las mesas asignadas. En el Comité de Seguimiento Electoral se estaban discutiendo la posibilidad de bajar las mesas a La Habana o a La Magdalena y definitivamente se consideró en su momento por parte de la policía y el ejército de que las condiciones de orden público eran de completa calma y de tranquilidad y seguridad y por eso en todos los puestos electorales, en todas las zonas electorales hubieron las mesas de votación, especialmente en la zona alta donde la gente votó de manera copiosa, digamos, porque nunca, como usted lo ha dicho, el campesino se hizo presente para depositar su voto como en esta oportunidad. En Buga, pese a que la diferencia entre el sí y el no fue de 382 votos, los simpatizantes de cada comité asumieron con altura la decisión de los colombianos. William Hurtado Loiza, CNS Noticias, Buga.